Una de esas mujeres es Maite Alberti, es docente del Centro Educativo para la Producción Total número 16, es coordinadora de la fiesta y ya está en contacto con nosotros. Hola Maite, un gusto, Marcelo, mucho y Lía Allala, todo el equipo de Radio Provincia aquí del Provincial, ¿cómo va? Bien, muy buenas tardes a todos y bueno, gracias por darnos este espacio. Por favor. Bueno, Maite, están ahí me imagino ya... o Maite, no sé, ¿es Maite o Maite? Maite, Maite. Maite, Maite, porque yo tengo una conocida amiga que es Maite, o sea, le dicen Maite, por eso a veces me quedo ante este nombre con ese cambio del acento. Maite, me imagino ya finiquitando todos los detalles para mañana, a ver, cuénteme en qué lugar de la fiesta o en qué momento de la fiesta, de la previa de la fiesta está. Bueno, no, digamos, lo que es toda la organización ya está prácticamente ya terminado, porque son muchísimas cosas. Pero bueno, ahora faltan los últimos detalles, bueno, de cosas que lleva, la bebida y todo eso. Pero no, ya estamos listos como para mañana arrancar tipo 9 de la mañana ya con todo el evento. Maite, ¿hay una especulación de la cantidad de gente que, por lo menos en los últimos tiempos, los están acompañando en esta fiesta? Digo, para tener una dimensión de... Bueno, sí, o sea, yo tengo dos indicadores que son los dos últimos. Lo que pasa es que, bueno, el año pasado el tiempo nos jugó una mala pasada. Entonces tuvimos que cambiar la fecha. De octubre se pasó, se tuvo que pasar a diciembre. Durante el día fue tremendo el calor, lo cual hizo que mermara la cantidad de gente. Pero después de la noche se recuperó y el baile estaba a full. Muy bien. Pero bueno, si yo tengo que hablar de números, yo puedo decir que ponerle en la anterior fiesta, que se concretó porque hubo un año que no se pudo hacer por la lluvia, tuvimos cerca de 2.000 personas. Y el año pasado más o menos hubieron 600. Pero bueno, el piso es ese. Claro. De ahí es para arriba. Este año esperamos más porque el tiempo realmente nos está acompañando. Bueno, por fin, ¿no? Digo, que qué bueno cuando el clima acompaña en este tipo de actividades que se hacen exclusivamente al aire libre, o la mayoría de las actividades son al aire libre, ¿no? Sí, sí, sí. Durante todo el día prácticamente es todo al aire libre. Sobre todo porque hay destrezas creosas, o sea, hay pruebas de rienda. Y la particularidad en esta fiesta en particular es que nosotros normalmente solemos hacer como la perlita pruebas de riendas de mujeres y de niños. Pero también participan, hay pruebas de riendas de mansos, que la realizan una serie de amigos de la institución o de gente de la zona. Pero también este año es sede de clasificación de una prueba muy grande que es en Las Flores y que va a ser el próximo fin de semana. Maita, a ver, contémosle a la gente, para aquel que no conoce, qué es una prueba de riendas, cómo se hace. Una prueba de riendas es mostrar habilidad y destreza en caballo, o a caballo, sorteando obstáculos, que en este caso son tambores de 200 litros y lo que hace el corredor es ir corriendo entre los tambores y, bueno, lo clasifican por tiempo, que no tenga faltas, que no tire ninguno. Bueno, eso es más o menos. Y el que hace el mejor tiempo y sin descuentos por falta, es el que gana. Qué interesante será ver a los chiquitos, no arriba de los caballos. Sí, sí, es hermoso, es hermoso, sí. Bueno, ¿y se hace en octubre por algo en especial, digamos, porque eligieron por el clima o no? No, no, la decisión se tomó porque hay una cuestión que es que el 15 de octubre se festejan, o se rememora, mejor dicho, el Día de la Mujer Rural, que es un día internacional. Ajá. La Mujer Rural tuvo un reconocimiento en el año 1995 en una conferencia de la ONU en Pekín, donde el tema que se estaba tratando era la alimentación. Y el reconocimiento implica justamente resaltar cuál es el rol que está cumpliendo la mujer rural, que la ha cumplido desde siempre, que tiene que ver con un rol múltiple de esposa, madre, compañera, y todo lo demás, pero fundamentalmente una gran trabajadora rural que acompaña y que ayuda en lo que es la producción alimentaria. Claro. Entonces, digamos, el reconocimiento calificó a la mujer rural como la garantizadora de esa seguridad alimentaria en los países. Por supuesto, también en su familia, ¿no? Obviamente. Claro. Y una cuestión que eso... Nosotros somos precisamente una escuela rural, nuestras familias son todas familias rurales, la mujer rural es la mamá de nuestros chicos. Y en lo cotidiano nosotros vemos realmente cuál es la labor que realiza. Y una cosa habitual en lo que es la mujer de campo es precisamente tener su huerta, tener vecinas, tener pato, con lo cual la familia rural que tiene esta posibilidad, que tiene la posibilidad de tener un pedazo de tierra y que el patrón, por ejemplo, se lo permita, porque a veces sucede que no es así, no tiene problemas alimentarios, porque se lo autoprovee. O sea, que esa es una gran cualidad, digamos, ¿no? Y un poco es eso lo que se busca resaltar. Claro. Y además de esa... Sí. No, 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 te escucho, te escucho, sí. No, no, justamente, y nosotros somos una institución que tiene como, más allá de que es una escuela, que, o sea, nuestra misión como escuela es enseñar, nosotros tenemos también, o sea, la escuela está dentro de lo que es una asociación civil. La asociación civil tiene como misión, visión, la promoción del desarrollo local. O sea, lo que buscamos es, de alguna forma, apoyar emprendimientos, apoyar actividades o iniciativas y promoverlas que favorezcan al desarrollo de las pequeñas comunidades y de las familias, por lo general, vinculadas a nosotros. Claro. Y buscar que, de alguna forma, mejoren también su calidad de vida. Porque hay mucho desarraigo, porque esa situación hace que muchas veces, ante la falta de oportunidades en los pequeños pueblos o en los pequeños parajes o, digamos, sectores de población, la gente tenga que emigrarse, tenga que ir a otro lado, justamente por falta de trabajo. Exactamente. Un poco por el avance tecnológico que ha desplazado mucha mano de obra. Otro poco porque, bueno, hay que reconocer que el trabajador rural o el salario del trabajador rural está, digamos, dentro de los más bajos de la escala. Y esto hace que muchas veces tengan que buscar algún otro tipo de salida como para poder sobrevivir. Y no siempre con los beneficios sociales que corresponden, el trabajo en blanco, la obra social y demás, ¿no? Exactamente. Exactamente. Yo estaba mirando justamente hoy cuáles son los niveles de escala, ¿no? Y justamente, fíjense que el trabajo rural, aún del encargado, no pasa a los 9.000 pesos. Ajá. Y está casi equiparado al trabajo de servicio doméstico. Y me imagino que esa diferencia se debe dar, en general, del trabajador rural con otros trabajos y dentro del trabajo rural, el de la mujer. Me imagino que debe ser hasta más bajo. Absolutamente. Por lo general, la mujer rural no es considerada trabajadora rural. O sea, no entra dentro de lo que es el Estatuto del Peón. O la Ley Agraria, como se llama ahora. Claro. Sino que se le equipara al servicio doméstico. O sea, que hasta... Yo creo que eso es una situación de injusticia. Porque la mujer rural muchas veces acompaña al marido en las tareas del marido. Sí, pero también las hace ella al frente, más allá de ese rol de acompañamiento. Sí, sí, totalmente. La mujer rural es productora, esencialmente. Él tiene la iniciativa de emprendimiento en forma permanente. Y me imagino que la fiesta, más allá de la importancia, por supuesto, de las actividades culturales, habrá músicos, habrá destrezas y demás. Es un poco reflejar esto. Me imagino que aquellos que la visitan, muchos estarán vinculados con el sector rural y otros no, otros por ahí van a modo de paseo, de recorrido, de conocer la fiesta, el lugar. Y bueno, y adquieren esta información que no todo el mundo la tiene, ¿no? Exactamente. Desde ese lugar, la fiesta nació como una forma de visibilizar esta cuestión, ¿no? No solo a la mujer, sino también sus derechos, buscar la manera que la mujer se empodere de sus derechos, que tenga conciencia de que tiene derecho, y que el resto también, y que de pronto también se sensibilice sobre esta situación y acompañe, porque creo que es una deuda social, ¿no? Que toda la comunidad tenemos hacia ciertos sectores que normalmente no son tan reconocidos. Y aparte estamos hablando del trabajo rural, particularmente de la mujer, pero incluso con el sector rural, uno tiene muchas veces, quizás en esta visión de asfalto y edificio alto, una cuestión con que cuando se habla del sector rural, se habla de los dueños de los campos, de los grandes tamberos, de los grandes terratenientes, de las grandes empresas, y se compara de la misma manera con el laburante del campo, con ese hombre, con esa mujer, que en silencio todas las mañanas hace ese gran esfuerzo, para que después esa empresa, esa compañía, ese trabajo general de campo grande que hay con distintos representantes, trasciendan y tengan mucho dinero. Pero se los pone a todos en la misma bolsa, me parece a mí la mentalidad. Sí, exactamente. Yo creo, o sea, nosotros decimos que hay dos campos. Hay un campo que es el campo del capital, el campo del terrateniente, el campo del dueño del aparato reproductivo, digamos, ¿no? O sea, dueño del emprendimiento o de la empresa. Pero después está el otro campo, que quizás es donde hoy más se ve la cultura rural que se sigue transmitiendo, porque muchos de estos dueños terratenientes ni siquiera son gente que ha nacido y vivido el campo. Por ahí han comprado campos porque han contado con el capital. Entonces es como que hay como una distancia sideral muchas veces. Algunos van en helicóptero a los campos. Sí, totalmente. Y la mayoría vive en Buenos Aires, esto es una realidad. Pero el otro campo es el campo de abnegación, es el silencioso, pero es el que produce la riqueza. Con su mano de obra y con su tiempo y con su vida. Maite. Sin embargo, queda subsumido en lo que se muestra por lo general del campo, que son estos, son los grandes empresas o las grandes... no me sale ahora. Es terratenientes y extensiones rurales, ¿no? Que ya hoy día no son así, Maite. Pero decía yo, está... casualmente si este país vive de algo es del campo. Totalmente. Es la producción genuina. Y a mí me llama mucho la atención que la mujer sea... esté en ese lugar de estar como... que no tenga los derechos. No lo puedo creer, sinceramente, que estemos en ese lugar todavía. Porque yo vengo desde mis bisabuelos que son del campo. Y sí, bueno. Lo entendés perfecto, entonces. Totalmente, y que la mayoría no son terratenientes, también lo entiendo perfecto. No, no, no. Bueno, lo que te quería decir justamente es eso. La mayor parte de nuestros papás son trabajadores rurales, pero están los pequeños y medianos productores, que tienen la misma situación. Yo, o sea, una de las cosas, por ejemplo, que he estado mirando estos días, fíjate que tenemos gran parte de la provincia inundada. Esta gran parte de la provincia inundada que tenemos tiene bastante cantidad de pequeños productores que ni siquiera saben en este momento si van a poder quedarse con el campo. Porque ante la quiebra o al no poder sobrevivir por emergencias como esta, muchos terminan desalentados vendiendo el campo. Es lo que está pasando. Claro. Y entonces siguen acopiando los grandes terratenientes. O te lo rematan o te lo sacan porque no puedes hacer frente. Porque son los que tienen la posibilidad de resistir. Y de última también son los principales beneficiarios de los programas de subsidio. Claro, tal cual. Exactamente. Esta es la realidad. Sí, está bueno que lo cuente. La única realidad es la que hace que nosotros desde hace siete años estemos haciendo esta fiesta como una manera de visibilizar todo esto y de dar nuestro apoyo y grano de arena hacia nuestra gente. Digo nuestra gente porque yo hace 17 años que estoy en esta institución. Mi mamá fue una persona de campo, así que también lo tengo desde el corazón. Y creo que, bueno, como que es también una misión personal que hace esto. Tal cual, Maite. Incluso la idea de conversar un poco sobre la fiesta, más allá, insisto, de la actividad cultural que tenga y demás, era visibilizar esto que ustedes quieren contar, conocer el ADN de esta actividad. Maite, sos docente allí en el Centro Educativo para la Producción Total número 16 de Barrientos. ¿Qué materia das? Yo soy coordinadora del área de sociales. De sociales, mirá. Muy bien. Sí. O sea que, digamos, y las materias que yo doy, bueno, justamente están muy vinculadas a todo esto. Bueno, yo escografía, historia, en los años superiores, o sea, en quinto o sexto, yo doy trabajo y ciudadanía. Así que es un tema bien directo. Y en quinto año yo tengo política y ciudadanía. O sea que llevo a los chicos a analizar todo este tipo de cosas. Ahora me interesa que ellos comprendan cuál es su realidad, que comprendan lo que podría llegar a ser. Bueno, que ellos después opten, que tengan la capacidad de discernir. Y a partir de ahí también reclamar lo que les corresponde, ¿no?